Música Mira, gente llamando de Monteplata para los... ija Pero muchas llamadas, tenemos de Puerto Plata, tenemos llamadas de La Romana, tenemos de Bávaro, de Punta Cana, si nos llevamos de la llamada nos la pasamos grabando. Pero hay que grabar, hay que grabar y hay que salir, hay que salir, hay que salir, tenemos que ir programando para irnos a los pueblos, hay que irse a los pueblos de nuevo, tenemos que hacer 5 o 6 pueblos rápidos, rápidos, tenemos que poner varios puntos estratégicos, sembrarnos. Don Ángel, vamos, pero vamos a descubrir si estamos en una realidad o estamos en una película, de esas películas que uno, ¿verdad? Quisiera que sean una realidad, porque todos quisiéramos vivir en un país de cosas buenas, de disfrute, pero la realidad nos lleva a sentir el desnudo, los problemas. Y hoy nos toca con Alfonso Rodríguez, cineasta y aspirante a la presidencia, porque yo no te pudiera decir que es político. Sí, exacto. Político, en el sentido de formación política, no lo es. Pero, nuestra constitución dice que todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Y existe una tendencia de la gente de ir reparando candidatos alternativos, de cápita, al sistema normal, a lo tradicional. Bueno, lamentablemente, lo que sienten las sociedades hoy en día, no es precisamente de que los políticos tradicionales, como se les dice, lo estén haciendo hoy. Hay un desencanto, porque como que la política se ha quedado enmarcada en un concepto y en un nivel de actuación, que se les ha olvidado, que nosotros tenemos que estar satisfechos como ciudadanos, que necesitamos grados de satisfacción, que son los que a la vez les dan a ellos el favor del voto y de que nosotros nos sentamos representados. Ahí es donde está la situación. Bueno, esa forma tuya de hablar, se inscribe dentro de lo que la gente quiere oír. Es muy bueno. No, pero eso es lo que hace que hombres como Alfonso Rodríguez tomen una decisión y tengan la intención de llegar a la presidencia de la República. Claro, vamos a conocer, quizá no una propuesta, pero sí, el detalle de esa intención y los conceptos generales que él pueda tener para hablarnos a nosotros y motivarnos. Particularmente yo creo que lo de él es una motivación. A motivar a mucha gente. Alfonso Rodríguez es un cineasta, presentador, productor dominicano de cine y televisión. Ha trabajado como director de producción en varios canales de televisión, donde empezó a hacer películas, comedias de situación y telenovelas. Ha obtenido varios reconocimientos y galardones nacionales e internacionales. También fue el productor y conductor del programa de televisión llamado Archivos con Alfonso Rodríguez. El 24 de julio del 2018, Alfonso Rodríguez anunció sus aspiraciones a la presidencia de la República Dominicana al tiempo que hizo público su patrimonio. Alfonso Rodríguez, que ha sido un exitoso productor y director de cine, dijo que no puede permanecer indiferente a todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana con los altos niveles de corrupción, de inseguridad pública, delincuencia, violencia e irrespeto a la ciudadanía. Dime a ver. Saludos. Buenos días. Buenos días para nosotros. Esto no son horas, ¿eh? Pero buenas noches para los que nos vendrán. Para que sepan. Verán y sabrán qué hicimos. Esto no son horas, ¿eh? Es difícil. Esto es madrugada para mí. Eso es difícil. Pero vamos a darle para para la orden. Gracias, gracias a todos. Lo que tú quieras. ¿Cómo anda la vida? La vida anda bien. Complicándola uno a esta edad. Bueno, pero estas son las edades. Sí, yo digo que llega un momento que uno tiene que... que uno reflexiona y dice... No puedo seguir siendo un espectador. No puedo seguir sentado en mi casa. Viendo este panorama, este desorden, esta corrupción, esta impunidad, este descaro. Eh... Un país rico, ¿no es? Un país que tiene de todo. Aquí tú ocupes y... Y donde tú ocupes nace una matemango. Esto no es Israel. Una piedra. Eh... Donde no hay ni agua. Entonces hay veces que te dicen... Pero entonces ¿para qué fue que murieron los... los grandes hombres de este país? Esos grandes héroes. ¿Para qué? ¿Para qué fue que murieron? Pero ya... Olvidados. Porque... Desde nuestros orígenes... Totalmente. Nuestra situación es complicada. Sí, sí, sí. Aquí se celebra más un Figuero Agoto que... Que un héroe de la revolución. De verdad que nosotros hemos perdido el sentido de la historia en reconocer a esos que eran nuestros referentes. Fueron... Fueron nuestros forjadores. ¿Qué es lo que toda sociedad hace? Es unificar sus grandes figuras para que la gente tenga ejemplos, la gente copia, la gente quiera decir, yo quiero ser como fulano de tal. Y por eso se habla de valores, pero los valores los vamos eliminando porque al final no nos interesa. No. No nos interesan para que no nos pongan límites. Fíjate un revolcadero de bufros. Eso decía una frase cuando usaba don Carlos Borgo Morales, vicepresidente de la Jero, muchos años, que hiciste un revolcadero. Mira Alfonso, tú hablas de edad, pero realmente yo sé de lo que digo que la vida se compone de cada evento. Hay cosas que no te pueden suceder en la juventud, como hay cosas que ya a la edad de nosotros no podemos hacer. ¿Tú no podías ser abuelo a los 25 años? No, no. ¿Verdad? No para nada. Pero tampoco a esta edad ya no nos contratan para peloteros. No, 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 para nada. No creo que nos vayan a firmar. O sea, que en cada una hay sus beneficios. Yo creo que la conciencia que se va adquiriendo con los años son los que van motivando y los que al final se reconoce y nos obliga a actuar. Estamos en la edad perfecta porque ya tenemos la experiencia y el conocimiento de la vida. Ahí es que se puede aportar. Y yo creo que todo en la vida tiene su porqué. Por ejemplo, yo considero que si yo no hubiera tomado el paso a la política, cosa que nunca había hecho en mi vida, y me habían ofertado mucho senaduría y diputación. Y yo siempre dije, pero ¿qué yo voy a hacer ahí? No voy a hacer nada ahí. Diputado, ¿qué yo voy a hacer como diputado? Nada, nada. Pelear, buscar enemigos. No hacer nada. Digo, pero no crees que ahora tú no te estás buscando los enemigos. Sí, pero por eso que yo dije, yo estoy aspirando a la presidencia, si no llego yo con mi casa. ¿Tú aspiras? Si llego, ¿por qué partido? Yo tengo ahora mismo varias ofertas, dentro de las cuales mi propio partido, Revolución Democrática, que mis abogados están en la hechura. O sea, está... O sea, que yo no quiero. Yo no quiero hacer un partido. O sea, yo no quiero tener un partido, porque mi vida política no va a ser larga. Mi vida política va a ser corta. O sea, lo que pasa es que necesitas un partido, por obligación, para participar. Sí, claro. Tengo varios, tengo varios que me han ofertado. Y yo lo que le digo a ellos es que solo no vamos para ningún lado. Solo lo que vamos es a bailar dos merengues. Que tenemos que unirnos. Todos los partidos chiquitos que tengan cierta moral, porque todo mundo tiene su cola, ¿eh? Todo mundo tiene su colita. Tampoco es que andamos buscando 25 papas. ¿Me entiendes? Papas hay uno y también meten la pata. Pero la propia iglesia tiene su... Y meten la pataza. Con esos pedófilos que han acabado con la silencia. Entonces, solo no podemos. Yo tengo varias ofertas de varios partidos pequeños, pero estoy hablando, estoy juntándome. Estamos haciendo reuniones. Minuto a bares los otros días tenía una asamblea constitutiva y nos invitó a todos. Y ahí públicamente lo dijo. Vamos a unirnos. Porque solo no vamos para ningún lado, ¿eh? Ella es una de las principales que tiene que entender eso. Solos no vamos para ningún lado. Y la gente me dice, entonces, ¿por qué no? Si en otro lado se ha podido. Sí, lo que pasa es que aquí tú tienes que cuidar votos inmensos. Entonces, yo solo no puedo cuidar votos inmensos. ¿Entendiste? Yo te puedo cuidar el este. De donde yo soy. ¿Entiendes? Pero el sur y el norte no tienen que cuidar otra gente. Oye, no tengo a cuidar tus inmensos. Tú sabes que cuando originalmente escuché que... Tus expresiones de intención de ser candidato a la presidencia de la república. Te confieso que lo que pensé es que era una película. Yo dije... Sí, yo dije... Yo con publicitario. Sí, yo dije... Bueno, el hombre ya viene con algo, alguna película pronto. Y está desde ahora llamando la atención. Para que la gente... Se vaya a preparar. Pero... Al pasar de los días... Digo, no, pero es en serio que el hombre está... Sí. Y además la acogida que ha tenido. La gente cree... Yo tengo un año, dos años haciendo publicitario. Yo empecé el 24 de julio. Yo estoy en mi cuarto mes de campaña. Cuatro meses. Y en alguna de esas encuestas, amañadas o no amañadas... O lo menos sales. O sea, yo salgo. Y por encima de mucha gente tiene 30, 40 años. Sí. Tiene negocios. Y muchos quizás de los que son... Y yo lo que tengo son cuatro... Tres meses corriendo el cuarto mes. Óyeme. Cuatro meses. O sea, tú sabes que hay candidatos que lo han puesto para ayudar al escenario político en el gobierno. Eso pasa en todos los gobiernos, en todos los países. Y me imagino que... Eso es lo que dice la Jaraburgo. Sí. Hacer el dúo siempre va a la guerra. Buscar la manera de validarnos. Sí, claro. Cuando el Acuerdo de Santiago se retira, que no hay competencia, había que parar las elecciones. 1974. Para aquellos que tengan que buscar anotaciones por la juventud. Y yo siempre he dicho que el 20, el 2020, es lo más parecido al 1978. Es cuando yo voté por primera vez en mi vida. Y todos, jóvenes, primeros votantes, votamos para sacar a la guerra. Y ocho años después. Y me faltan, se va a ir. Y me volviendo. Imagínate la decepción. Hoy, hoy se dice. Me falta. ¿Qué falta hace? Imagínate la decepción. Que un joven de 18 años. Se tira a las calles. A sacar el imperio balagrista. Con todos sus militares. Todo lo que se presentó esos 12 años. Y la lucha política del 78. Y lo logramos. Y el primer presidente se asesina. Y el segundo sale corriendo con una peluca. Y te dice, fue por Dios. ¿Tú sabías qué? Jamás en mi vida he vuelto a votar. Todo era de lo de las funciones. Sí, señor. Que hoy en día hay. Y eso es lo que hay que motivar. Hoy en día. Ese es el voto que hay que conquistar. 59% de gente que no está afiliada ni quiere saber de nadie. Es más que una base de un partido político. 59%. Yo pensé que me ibas a decir que en el 2020. También es una fecha donde se va a marcar la historia. De la desaparición política. De esta generación. En el 20. Como yo te dije. El 20 se parece mucho al 78. El 20. Y Polito Mejía. No tiene más. Es mucha gente. No va a tener más. Leonel y Danilo tienen que conjugarse a ver porque es el retiro de uno u otro. No, es que no puede ser. No puede ser. En el caso de Leonel, si no es candidato, se sepultó. En el caso de Danilo, si no es candidato, terminó su carrera como presidente. Hay veces que a mí no me gusta hablar mucho del PLD porque entonces le doy... Los ayuda. Los ayuda. Bueno, pero ellos son las referencias obligadas porque son los que tienen el control político. Pero el problema del PLD, la mitad del problema del PLD. La mitad del problema del PLD. Se soluciona con un candidato joven y nuevo. Sí. Pero ya han intentado. Ya. No, no, es que no lo dejan. Es que no lo dejan. Pero ¿cuál de ellos tú lo has visto conmisiones? Un joven y nuevo. Joven y nuevo. Una figura que sorprenda. Pero Navarro es joven y es nuevo. No, pero por Dios. Pero por Dios. Tom Inglés Brito es joven y nuevo. La hechura, la hechura. Yo te estoy hablando de un candidato que no haya sido gobierno. Que no tenga lobo, como dijo el señor Reinaldo. Ah, bueno. ¿Entendiste? Tráiganse, tráiganse algún de esos peleaditas que anda por España de consul, de embajador. Una gente nueva. Una gente que no tenga lobo. Pero no van a ser ellos. Jamás en la vida van a ser ellos. No, es que el poder no se cede. No, el poder. Lamentablemente. No, el poder es vicia. No tenemos esa concesión. No, mire lo que es el poder. Un país rodeado de ese mundo marino. La primera vez que yo hice buceo, ahí fue que yo creí más en Dios, pero de una manera fuerte, no en religiones, en Dios. Cuando tú te metes ahí adentro. ¿Te gusta bucear? Sí, claro. Pero eres de lo que cruzas de noche, de la caleta a Jaina. No, yo no soy, yo no soy tarzada. A mí me gusta. Hay unos amigos que... A mí me gusta bucear a 20, 25 pies. Ah, bueno. Entonces coge para arriba y dame mi vinito. Tú sabes que hay unos amigos que privan en eso. Y lamentablemente, yo soy de los que todavía respeto. Mi abuelo decía... Para que respetaran. Mi abuelo decía que... Mi abuelo materno. Decía que él no competía con lo que vencía el hombre. Yo debo de tener, desde que tengo 14 años, me encontré mi primer bote. Y me iba, me acuerdo, me iba a Boca Chica, aquí a... Y después duré muchos años, en la vahía de Palmar del Pueblo. Y el mar, si tú no lo respetas, te manda a llamar y te da tu mochizos. El que se confunde... El que se crea más hombre de la cuenta con el mar, lo hace... Así, aunque se vea, mira. Mira lo calmado que está. Lo calmadito que está. Y tú no te imaginas el respeto que tú tienes que tener a un mar. A un mar calmado. Un mar calmado es presagio de tormenta. Ahí es que viene aquello de que... Después de la calma. Exacto. Ahí viene la tormenta. Viene la tormenta. O viceversa. O viceversa. De la tormenta viene la calma. O de la tormenta viene la calma. Pero no te duermas. Pero mira qué lindo, ese mal planchado. No hay una, no hay una ola rompiendo agua blanca. Eso es precioso. Eso es mágico. Eso es lo único que yo hago. Tú me invitas a tu cumpleaños y si es un sábado, yo no puedo ir. ¿Por qué? No entiendo nada. No, pero qué bien. A ver un cumpleaños de lunes a viernes. Si tú quieres que yo vaya. Son buenos, se celebran bien. Sí, porque de lunes a viernes. Porque los fines de semana se complican. Sí. Se preparan demasiado. Sí. Mira una yulita de pescadores. Esos son una comunidad tan noble, los pescadores. Para el mar, descansos de caídos. Pero el 25% de lo que consiguen es para su cena propia y el otro para vender. Tú sabías que nosotros no tenemos una industria marítima. O sea, el pase allá iba. O sea, te iba a decir que son de las complejidades de nuestro país. Rodeado de mar, con condiciones de producción para peces. El filete de pescado debería de estar aquí, ¿sabes cuánto? El peso. El filete de pescado. Nuestra misma cultura. El filete de peso. La cultura culinaria no es rica en la gente consumida. Sí. El pollo es lo que la gente más consume. Pero por qué no lo es barato. Por el tema de precios. Pero por qué no lo es barato. Pero tú te imaginas la brega que da. Criar pollo. Y el daño más lleno de pescado y de maricos. El daño del tema del pollo. Que son la proteína más fuerte y mejor y más limpia y de más salud. Ahí la tenemos. Cuba tiene una industria pesquera enorme. Enorme. Y la mayoría del cubano lo que come pescado. Las dos veces que fui a Cuba, fui a un restaurante y yo pedí un filete de pescado y la gente vendría con un cojo. Como así. Como que tú vayas a uno de estos restaurantes de alta cocina de aquí, de nuestra, ¿no? Y tú pides pollo frito. Te miran mal. Pues a mí me miraron mal en Cuba cuando yo pedí pescado. Porque eso es comida. Esa es la normal. Eso es comida. El pescado. Porque tienen una gran industria. Pero el problema es que aquí nada sirve. Aquí nada sirve. Mira, Alfonso, y nosotros que somos de esta generación y tenemos la insatisfacción de ver cómo quienes se formaron en la lucha han llegado al poder. Y sin embargo ahora hay que luchar contra ellos porque han utilizado el poder simplemente para enriquecerse y no para desarrollarnos o para cumplir con algunos de los objetivos del país. Nosotros tenemos los mismos problemas de 50 años atrás. Por eso yo te digo que el 20 se puede ser el 78. Y en el 78 había una semidictadura disfrazada de democracia que tenía Balaguer. Y la verdad que uno nunca se imaginaría que un partido, un segundo partido fundado por el profesor Juan Bosso. Una persona con una persona con una honestidad y con un futuro de lo que este país debió haber sido en él. Da pena que un partido fundado por Juan Bosso sea un partido de corruptela, de mafia, de altaneros, de gente como este presidente de la Cámara. Y cuando le hablan de su declaración de bienes dicen que me hablan de esa vaina. Con ese mismo término. Con un irrespeto total. Y entonces tú ves y oyes en las radios supuestamente los grandes denunciadores. Aquí nadie está hablando de los 75 millones de dólares que decamos ese señor. Un señor que es profesor y diputado. ¿Cómo diablo ese señor tiene 75 millones de dólares? Estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos. Que ni un corripio se lo gana en 4 años, ni en 8 años. Un corripio, un bonete, un bichini, familia de 100 años empresariales. ¿Y con estructura? No se lo ganan, no se lo ganan en 4, 8 años, 12 años. No se ganan 2 mil millones de pesos para tenerlo en un banco amasado. Aquí no hay un bonete que tenga 2 mil millones de pesos en un banco personal. Porque lo que tienen es un conglomerado. Que pertenece a varios socios. Tienen buenos sueldos y eso. Aquí ninguna de las 10 familias ricas de este país tienen 2 mil 800 millones de pesos sentados en un banco. Me atrevo yo a apostar eso. Pero esa es la pena. Esa es la pena que realmente a nosotros, en el tiempo de las informaciones, porque ese es el caso, hoy las cosas se saben. Hoy las cosas, ya no hay manera de esconderlas. Esas redes sociales, este pajarito que está aquí, este pajarito que está aquí, es el terror de esa clase. La mayoría de los casos que aquí están en justicia o se están investigando, ha sido producto de las redes. Ya no es por la voluntad. No, no, no. Y el nivel de información que ya tienen los pueblos es impresionante. Impresionante. Y la opinión individual. Antes, para tú oír eso de que este 3 segundos de la carta, tiene en una cuenta bancaria 2 mil 800 millones de pesos. Para que en Barahona se enteraran de eso, tenía que ir en un periódico. Y cuidado si el periódico ni siquiera ponía eso en fotos y en grabas. No, no, no. Recuerda cómo era que antes... Pero tú subes eso aquí. Y en 5 minutos. En 5 minutos hay ya un millón de personas que lo vieron. Te están llamando de Estados Unidos. Mira, y eso que... De España, de Madrid, de Barcelona. Correcto. Entonces pónganse la pica, señores. Y... En algún momento tiene que... Oye, cayó el imperio romano. Pero tú sientes la voluntad de la sociedad. Sí, claro. De la gente. La gente cuando... De la clase media. Esa es la que tiene que luchar. Ya, la clase media. Porque aquí, la clase rica tiene que protegerse. Y se va a proteger siempre. Y se ha entregado. Y lamentablemente, los más pobres no tienen forma de cómo actuar. No sé nada. Ahora, nosotros que somos los que pagamos colegios. ¿Por qué? Porque no podemos mandar los hijos a la escuela pública por la calidad de la educación. No sirve. Lamentablemente. Tenemos que tener seguros privados o pagar las clínicas. Porque los hospitales también no tienen los servicios. Eso es para nosotros. Papá, tenemos que tener cisterna y planta. Cisterna. Agua y luz. Inversor. Tenemos nosotros un buscán. Inversor. Vehículos. Porque el sistema de transporte no existe. Cuando la clase media... Pagar los impuestos. Cuando la clase media dice, ya basta. Esa es la que... Ya basta. De que tú me vengas con el buen tico. De que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que hay que subir los impuestos. Porque los préstamos, y los préstamos, y los préstamos. Cuando uno de tus miembros, diputado de quinta categoría, tiene 2.800 millones de pesos. Ese señor pagó impuestos, por eso 2.800 millones de pesos. Yo he llegado al extremo de decir, Alfonso, que no hagan nada. Mira. Que hay que... Vamos a hacer ese arroyito allí. Y cuesta tanto. Mira. Usted no tiene los fondos. Pues no lo haga. Porque lamentablemente... O sea, tenemos que transformar la forma de... De querer justificar lo que aquí se está haciendo. O sea... Es muy caro. Y le hagan un llamado a los... A los transitorios. Solo no va a poner un lado. No está seguro a ti. Yo solo. En elecciones del vende. No paso un 3%. Yo soy un tipo con los pies en la tierra. Yo soy un tipo mercadólogo. Yo sé cómo promocionar. Y yo sé resultados. De tu promoción. De lo que tú promocionas. Solos. No va a poner un lado. Esto es conciencia. Para ningún lado. Por eso que yo digo. Ahora. Estamos juntados. Se han sentado. Sí, claro. Estamos sentándonos. Estamos hablando. Hay varios que han propuesto ya. Y del mismo gobierno. ¿Tú te has sentado con alguien? No, no, no. Yo no me puedo sentar con el gobierno. No, no, pero... Yo te digo. Hay personas del partido de gobierno. No, no, no. Que no están contentas con lo que está sucediendo. Sí, pero yo no... Que no están de acuerdo. Pero yo no tengo ningún tipo de... De relación con nadie. No, porque no son de relación. En realidad. En el PLD yo tengo... Creo que es un amigo. Tengo un amigo. O sea... No lo puedo llamar amigo. Pero un conocido. Que hemos tenido algún tipo de intercambios. Y creo que es una persona seria. No puedo ni mencionar su nombre para lo calentaron. Porque está ahora mismo ahí en Palacio. Pero no es de lo... De ese anillo. No, no, no. Todos tienen sonillos para la ciega. Oh, pero... Sería importante, pienso yo, Que ese amigo y tú se sienten un día. Porque también ahí hay una fortaleza política Que puede venir hacia este lado a reconstruirse. Porque lamentablemente el poder, tú sabes que marea. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay mucho perra de ítem conforme. Como hay mucho perra de ítem conforme. Hay mucho perra de ítem conforme. Como siempre. Pero yo lo que creo es que tiene que haber... Tiene que haber una unión. Tiene que haber un bloque. Tiene que haber un bloque opositor electoral. Lo que dijo Minú. Lo que hablaron Bartolomé, Pujols, Es el país que creemos. Lo que está hablando Luis Decán. Pero estamos hablando nomás. No nos juntamos. Hablando. Y tenemos que juntarnos. Esos fondos de la Junta, De los partidos políticos. Sí, pero tú no tienes fondos Si tú lo que sacaste fue un 1%. Tú se va a mojar. Hasta lo que te dan es una chilata. Por eso estoy de acuerdo contigo En no tener un partido. No, pero para que yo quiero un partido. O sea, aunque nuestro sistema Está fundamentado En que a través de un partido político. Un movimiento. Sí, también. Pero es que yo no puedo tener partido. Yo no puedo tener partido. Porque es que yo... Óyeme, si yo no gano Voy para mi casa en el 20. Y si gano voy para mi casa en el 24. ¿Para qué yo quiera un partido? Además, si yo me favo un partido Y a buscar 90.000 firmas Yo soy el faraón de ese partido. ¿Qué es lo que sucede? Tú vas a venir. Tú vas a venir a decirme Alfonso, yo quiero ser candidato de tu partido. Oye, pero tú... No estabas tú. Cuando estabas buscando un firmas. Pero... Esa... Me entiende la lógica. ¿Cómo voy yo a formar un partido A buscar 90.000 firmas En el país entero? Para que después venga tú Decime que tú quieres ser candidato. Vete pa'l carajo. Candidato soy yo de por vida. Pero mira la trampa Que nosotros tenemos con los partidos. Aquí hay ahora mismo 26 partidos reconocidos Por la Junta Central Electoral. 26. Solo 3 De esos 26 Tienen la capacidad O la condición De llevar un candidato A la presidencia de la república. Solo 3 Asumiendo Porque jurídicamente Los otros no pueden No tienen liderazgo Ah, no tienen liderazgo No tienen representantes Ok Entonces La Junta Central Electoral Tiene que darle fondos públicos Del presupuesto Todos los años Y de eso es que ellos viven Sí Entonces ellos andan buscando candidatos Para poder Negociar Bueno, que me llamen Vamos a juntar 20 De esos 26 O sea, es duro Que me llamen Vamos a juntar 20 Es duro Entonces Tú Quieres hoy Salir Tienes una propuesta Tienes una intención ¿Cómo lo dices? Tengo que buscar Esas 90 mil firmas Para que me reconozcan Para que haya entonces 27 partidos Entonces Tenemos que transformar Ese sistema Vamos Vamos a juntarnos Porque ese mismo sistema Es el que provoca Lo que está sucediendo En nuestro país En el sentido De administración pública Y por eso Aquí no es un tema De cambio de nombre Es una concesión Exacto De qué vamos a hacer Exacto Es un compromiso Lo que aquí yo entiendo Que debemos tener Un compromiso No solamente De lo que queremos hacer Y a dónde queremos ir Sino que Cuáles serían Las consecuencias De si te portan mal Aunque tú y yo Seamos del mismo grupo Y hayamos llegado juntos Al gobierno Y seamos Los compadres Y los amigotes Si metiste la pata Va a preso Bueno Porque lamentablemente También nuestro sistema Administrativo A nivel De gobierno Es muy débil Es muy frágil Mira papá Esto no puede seguir así Por la sencilla razón De que nosotros Estábamos al borde De convertirnos En un México En un Colombia En un Rio de Janeiro Aquí tú y yo No vamos a poder salir A pasear un sábado Como tú y yo estamos Sin que vengan cuatro Yepetas A secuestrar A punto de pistola Ya estuviste en una guagua Pública Interurbana Como Se le montaron Eso fue en la ruta De Asua Ah si A pintores manos A pintores manos Carteras Carteras Relojitos Celulares Entonces Ya estamos Al borde De un colapso Y yo lo he dicho Yo no quiero ser Extrañero Otra vez Ya yo me fui Yo viví en California Por decisión propia Porque me quise ir a estudiar A la Universidad de California Pero yo Yo fui migrante Doce años Y me miraba mal Me miraba mal Cuando yo no soy Un extranjero Aquí Entonces esto Hay que defenderlo No puede ser Que por cuatro ladronazos Este país Colapse Porque esos ladronazos Se van entonces Para Suiza Porque ni siquiera En Estados Unidos Lo dejan Aquí se quedan Tú lo ves Romana Tú lo ves Aquí hay gente Que cree que Porque pulgó Una cárcel Ya pagó Si pero aquí Aquí no Aquí no se va a poder Aquí no se va a poder Vivir ni siquiera Con dinero Por lo menos Eso hay que reconocerle Que pulgaron Una condena Si tú estás hablando De la de Ramoncito Valle Eso es lo que fue Un circo No y otros Un circo Ah no Y estos que están ahora Dicen Es otro circo Hay gente que piensa Que porque fueron incluidos Un expediente ya Eso fue Eso es otro Circo Otro circo Total Donde Ahí están Los que manejaron El 20% De la mafia El 80% De la mafia Están fuera Y son los juzgadores Son los que están trazando Son los que están trazando Las pautas De decencia Y honestidad Y acusando O sea Ladrón Que acusa a ladrón Así no puede seguir Un país Quise llegar aquí Aprovechando Que estamos en el malecón A la puerta De la misericordia Bueno Ahí si hay que arrodillarse Y pedir A que este país A que este país No colapse No pero lo primero Es que tenemos que pedir perdón Bueno yo tengo que pedir perdón Por poca cosa No no Yo me incluyo Como ciudadano En el aspecto De que Como sociedad Como sociedad Le hemos faltado Ah no claro Vamos a desmontarnos Por lo menos Sí claro Sí claro que sí Pedir perdón Por no haber hecho Más Más Por no haber luchado antes Por ser tan pacífico Estos son los que Nosotros le pasamos Por el sí Porque nosotros Tenemos el concepto De lo que le pasa Y ese es el daño Que tiene nuestra sociedad Que nos hemos Envuelto La economía La bonanza Desfrazada Y ahí Nosotros robaron un peso Y no tenían riqueza Nadie no está Busca la política ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Pero Un estado que no protege a nadie Tenemos que cambiar La mentalidad dominicana Para el dominicano más simple Desde el más simple El más complicado Claro que sí Bueno mi respeto señores La fuerza la me se refiere Sí Sí Algún día Jordon Blanco Aunque ya no se sabe el color Ya no es un tema de color Sí Pero es una película Buena impresión Sí Pero será Yo me llamo de cambiada Algún día A Jorge Rico Continuemos Alfonso El grito De la independencia Eso es Lo que representa Esa Puerta de la misericordia Esa mentalidad Es que cambia Hacer el dominicano Ese es el daño El deme algo Usted no tiene que pedir Higárselo O sea ¿Qué es lo que sucede? Esa mentalidad Que quita hacer el dominicano Pero Es una mentalidad provocada Sí Claro Porque todo No es que somos No es que somos Pobres de sangre Y no pedía Hoy pide Claro Hoy pide Pero el estado Está hecho En su Gestión Para Para que haya Ayuda social Sí Pero es la dependencia Un dios Un dios Cinco ángeles Y un grupo De De rastreros Que tienen que ir a pedir Y entonces Ahí es donde vienen Es la fórmula De Porque han buscado El método De justificarse Yo me justifico Porque yo te doy Y como yo te doy Yo lo que no sé Ni yo Yo no logro entender Cómo duermen tranquilos Y cómo le hablan A sus hijos Cómo le pueden mirar La cara a los hijos Que Que llegan a ser Peor que ellos Ahí Para allá Iba Mira En el mismo caso De Brecht Pero por ahí Andan unos Muchichos Que juega Polo Que no sabía Lo que era un caballo No tuvo un caballito De eso De juguete Pero cuando Niño Pero por dios Y hoy juega Polo Polo Esas son cosas Que te dicen Wow Pero El dominicano Como uno sabe El costo No El dominicano Como uno no tiene La menor idea No Quizás lo vea Hasta lo vea Bonito Ese es probablemente Aparte del deporte De carro Formula 1 Probablemente El más costoso El más costoso Pero Esos son los errores Los daños Que lamentablemente Irreversible En la sociedad No se nos tiene remedio Así tan fácil Porque eso Eso es lo que ha ido Aupando El que la juventud No quiera Formarse A nivel académico No Para qué Cuál es mi motivación De yo ir a una universidad De yo graduarme con honores Y luego no tener la oportunidad De un empleo Pero por qué Que yo tengo que portarme bien Si los que manejan el país Son Los que se ponen No lumpen Por qué Que yo tengo que portarme bien Por qué Si el ejemplo Porque yo lo mejor Te doy un palo Y me robo esta jepeta Y la vendo mañana Por qué Por qué no Dame una razón Por qué no Por qué La novela Figueroa Agosto Con Cuántas Obeidas Hay ahora Por Dios Crecieron a Obeida Hicieron una oferta Vamos a hacer una película De Figueroa Agosto Que eso va a ser un palo No papá Yo no hago películas De Figueroa Agosto Y tenían actores Yo no hago películas De Figueroa Agosto Yo no Llamen a otros Tú sabes la gente Que hay Para uno poder hacer películas Que no sea El maldito Figueroa Agosto Hizo Obeida Eso es lo que vamos a glorificar ¿Y qué fue lo que vendió De Figueroa Agosto? Lo único que se vendió Fue la sexualidad Los videos Formos Fue lo que más Se destacó Porque al final No hubo juicio No hubo nada No hubo juicio Lamentablemente Y esos son los errores Esos son los detalles Mira Y tú que hablas De películas De cine ¿Hacia dónde tú entiendes Que se va a encaminar Del cine dominicano Por la calidad De lo que aquí Se está haciendo hoy en día? Aquí se está haciendo Cine con mucha calidad Con mucha 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 calidad Lo que pasa Es que la gente Nada más ve Las tres comedias Que se hacen al año Pero aquí se están haciendo Veinte películas al año Y de las veinte Tres son comedias ¿Con menos guiones? Pero claro papá ¿Cómo tú crees Que un José María Cabral Con Carpintero Lo meten en competencia En el festival de Sundance? Sin guión Sin un buen guión Esa es una buena Pero no Pero no es en esa Hay diecisiete películas Más igualitas Lo que pasa Es que al dominicano Le encanta Hablar mal Y embarrar Los criollos Si hay tres malditas comedias ¿Y quién te dijo Que son malas las comedias? ¿Quién te dijo Que son malas? Las comedias Es lo que más gente lleva Sí Las comedias Es lo que ha hecho El hindú Pero el contenido Pero que ¿Cuál maldito contenido? El lenguaje Pero que la película No se hicieron para gente Con contenido La gente se hizo para Un chofer de carro público Que vaya con su familia Un domingo ¿Tú sabes para qué? Para que no quede En su casa viviendo rumo O se vaya para un licor Tú se vaya con su familia A pasarla bien Con los niños ¿Qué es lo que tú quieres? Que hagamos una película De cuando mi mamá Me daba palo Y por eso salí loco Para que nos sentemos A beber vino Y analizar No papá El mundo entero En España País europeo Hay una ley de cine Que dice Que toda la recaudación De las películas locales Van a un fondo ¿Tú sabías que el fondo Estaba seco? Porque no había comedia La comedia es lo que más La comedia es lo que jala En el mundo entero Es lo que más atrae En el cine En el mundo Hollywood se desarrolló Con comedia Con Chaplin En Argentina Es por ser En México Cantinflas Ahora aquí hay actores Que se encuentran por ahí Yo digo que con Tom Cruise En un aeropuerto Y dicen Colega Aquí hay buenos actores Y te dicen Yo hago Diez películas al año No, no Aquí hay buenos actores Aquí hay buenos actores Aquí hay excelentes actores Aquí son negros No Feo No No Sí, sí, claro Eso es lo que a la gente No le gusta No, no Eso es lo que la gente Detracta Yo Porque Particularmente ¿Tú sabes quién es el Redmond y Miguel? Eddie Murphy Sí Exactamente lo mismo Con Eddie Murphy Ah, pero tú ves películas De Eddie Murphy Tú sabes quién es Eddie Murphy Sí Tú has ido a ver Eddie Murphy Entonces tú Va a ver películas De un Redmond pozo americano Pero no quiere llegar a ver No, yo renuncié al cine De la comedia dominicana Por el lenguaje Porque no puedo ir con mi familia A verlo Pero vas a ver la gringa No, no Ya Tú sabes quién es Eddie Murphy No, pero sabemos todo Claro Porque tú has ido a ver películas De Eddie Murphy Entonces esa si te gusta La de Eddie Murphy No, no Pero la de Raymond y Miguel No, no No, no Eso es el lenguaje ¿Qué le pasa Es el lenguaje ¿Qué le pasa? Que tú no puedes compartir En familia Porque Con las groserías Con las malas palabras No, no, no No sé Eso está mal Eso está mal Pero no todas las comedias Tienen eso No, no Está bien Pero hacia allá Yo te digo ahora mismo 25 comedias Que no tienen una mala palabra Eso es importante Entonces Alábame Esas Hay que promoción Alábame Nueva York Alábame Películas Alábame Lo toman uno La magnífica película Nueva York Fue la que nos enseñó Ah, claro Y de verdad Entonces Ah no Pero el dominicano No, el cine americano Es comedia No, no El cine americano Es comedia No, no Usted me excusa Con 20 películas al año La ley De la cual es 3 ¿Tú entiendes que está funcionando bien la ley? A la perfección Y como todo El que inventó la ley Me quedó la trampa Ah Siempre hay 2 o 3 tramposos Ah Pero no son los cineastas Los enganchados Los enganchados Los enganchados Los políticos y periodistas Y periodistas Y periodistas Así es Así es Eso son lo que hacen Eso son lo que En el 2011 12 13 14 Violaron la ley Y tuvimos que poner Trabas Y hoy en día Estamos pagando Justos por pecadores Hoy en día De un presupuesto De 50 millones de pesos Más de 18 millones de pesos Se van en Abogados Financieros Auditoría En controles Claro En controles Más de 18 millones Se van en eso O sea que estamos hablando ya De un 35% Del costo de la Porque los Lumpen llegaron A ser mafias Porque ese es el problema De aquí Que sepan Pero con la ley Con la ley no han podido Es importante Con la ley no han podido Porque yo he sentido que No porque nosotros Que en vez de una motivación Hubo un incentivo A seguir haciendo El desorden No, no O sea No, no, no No para nada Oye Ya Ha venido cambiando Fíjate Aquí hay actores Profesionales Esa película que se acaba De hacer de Rubirosa Eso es una porquería Eso es una porquería Eso es una porquería ¿Por qué? Eso es una porquería Eso es una mexicanada Eso es una porquería Tengo que verla Para poder decirlo Ah Eso es una mierda Ok Eso Pero Eso es una mafia ¿Cuál? Eso es parte de la mafia Eso es una mafia Ay papá Y no me hable de Rubirosa Y eso Que esa venía Con todas las características Eso es una mierda Eso es una mierda Eso es una estafa Al cine dominicano Tú me acusas No, yo no Yo no Yo no Yo no Yo no participo En el cine Una estafa Una estafa a esa vaina De Claro TV De Claro Jodienda Ah Pero fueron ellos Una estafa a esa vaina Ah mira No sabía que Una mexicanada Hecha con dinero dominicano De lo negrito dominicano Aprobado Por lo que están ahí Aprobado Proyecto Una estafa Oye lo que tú decías Y no hay un criterio O no se cumple Hay Lo que pasa es que En todo en la vida Eso es bíblico Cada dos es un podrío Ah ¿Entiendes lo que te digo? Hay que buscar sanciones Ah El mismo señor Que hizo el Rubirosa Quería volver Y se lo prohibieron Entonces Ah Ahora se lo prohibieron Entonces es verdad Lo que yo decía En cada veneno Entafa O sea Le enseñaron el camino Y Para no Ahora No, no, no Ya tú no puedes volver Ah No Ya no puedo volver Ah Pues entonces Estaba mal hecho ¿Tú no crees? Así es Entonces debieron De prohibirlo Del principio No permitir eso Claro que no debieron De haberlo De haberlo permitido Claro que no debieron Haberlo permitido Lo que pasa es que Que No es lo mismo Cuando toman un teléfono Y llama Ah no Es una mafia Es una mafia Para en eso ¿Me entiendes lo que te digo? Con los manos Hubo la responsabilidad de usted Es que lo que pasa es que Porque hay que protegerla Estamos controlando 40 señaladas Que lo que habemos No hay que proteger La industria No hay que protegerla De eso que yo vivo De eso que yo vivo Y la voy a proteger Hasta que me muera Y peleamos esa ley Esa ley no nos la regaló Leónel Fernández Nosotros peleamos esa ley Nosotros no inventamos esa ley Nosotros se la llevamos A otros presidentes Que no le hicieron caso Que Leónel no hizo caso Muchísimas gracias Leónel Pero no fuiste tú Que te lo inventaste Y tú no fuiste Que nos diste la ley de cine Porque la ley de cine No peleas y la querían amañar La querían convertir De nuevo La querían amañar Y el de cultura Quería que todo el dinero Fuera cultura Y nosotros Iba a buscar dinero A cultura A pagar peaje Para cultura ¿Me entiendes lo que te digo? La querían amañar La querían convertir En una mafia Y la peleamos 6 años Hasta que logramos Lo que queríamos No es para que ven Un mexicano Aquí hace Una miniserie Eso está prohibido Por la ley de cine Hacer miniseries Entonces viene un mexicano Y disfraza Una miniserie Dice que van a ser Tres películas Una traba y la otra Eso fue lo que había escuchado Pero entonces Todo 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 Los autores mexicanos Y con una Uniculo Esos son Los dominicanos Entonces Es una estafa Esa vaina Una porquería Incusame yo Hablo de la vaina Como son Al contrario Me alegro Me alegro Porque nos Enseña a nosotros Lo que no conocemos De la ley Lo que no sabemos La aplicación De la ley Pero aquí se están haciendo Muchas películas buenas Aquí todos los años Hay 7, 8, 9, 10 películas Compitiendo En festivales internacionales Lo que pasa Que nadie habla De esa película Es un tema de promoción Porque no generan el movimiento Que te genera una comedia Es correcto Cuando usted tira una comedia Se llenan todas las plazas Se llenan todos los restaurantes Habría que buscarme todo el que sale De una sala de cine De una comedia Es a comer taco Churro Hamburger Digo, por alto Se están creando nuevas salas de cine Papá, es que no hay una Una sala Una plaza comercial No puede existir Si desde su inicio Día cero Hay una sala de cine Eso es lo que mueve todo ¿Me entendiste? No, no, perfectamente Entonces ¿Qué pasa? Que cuando hacen una comedia Se alman uno de tumulto Yo te digo Lo lamento Pero eso es lo que le gusta a la gente Lo lamento Pero en esa tú no me verás Está bien Tú no vayas Vete a ver a Eddie Murphy No, no, no Yo El otro cine Ah, perfecto Hay que caerle Pero eso no quiere decir Que el que a ti te gusta Es el que a ti te gusta Entonces usted va a ver Pero te gusta tampoco Que tú no sabías Que hacían 17 películas drama ¿Lo entendiste? Nada más Nada más está pendiente Las tres comedias Que son malas Según tú Son las que hacen ruido Son las que hacen ruido Pero aquí 10 películas al año Están rodando por Canes Por Toronto Por San Sebastián Yo me voy el 19 Para Huelva Con la película Pulso La película que trata Sobre el contagio del VIH ¿Tú sabías de eso? No Ah, no Tú no me hablas de vos que piano ¿Entendiste? Hay otro problema Ya no he mencionado No, está bien Pero me hablas Además de comedia Tú no sabías que había Mucho de una película Que va para Huelva ahora Del contagio del VIH Y que de hoy en día El VIH Con una simple pastilla Ya es algo Usted no Usted no De eso no se muere No se muere Entonces es una película Muy noble Que 33 millones De personas que están ahora mismo Que cargan el virus del VIH Le encantaría poder ver Y llevarlo a su pared Y decir Mira Ve lo que te digo Que yo no enveneno Deja los temores Que yo no enveneno ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces No El Sino Dominicano Está haciendo una gran labor Y está siendo reconocido mundialmente Menos aquí Menos Ahora la gente Si lo reconoce El pueblo El que llena Hay que buscar un tema de promoción Y dejar Diría yo Salas Permanentes Para que la gente pueda Verlo O sea Asistir Porque realmente A uno le interesa Que el Sino Dominicano No avance Se desarrolló El Orgullo Dominicano Está en todo Pero esas películas Están en todas las salas Cuando uno siente Lo que pasa Es que una película De esa Te lleva 30, 40, 50 mil personas El cine Una comedia Te lleva 500 ¿Me entiendes lo que te digo? No sé Ya uno sabe Que el mundo entero Es así Pero Hay calidad En la comedia La comedia De nosotros Son comedia De mucha calidad De mucha calidad Y hay algunas Que son unas Porquerías Pero no me embarra Todo el mundo El tema mío Es el lenguaje No me embarra Todo el mundo Yo me sé Porque Toda la comedia En cada una de las Pero no me embarra Todo el mundo No me embarra Todo el mundo Porque yo te busco Comedias Que son comedia Muy noble Con un grande mensaje Grande mensaje Para que el pueblo Nueva York Decía No te vayas Nueva York Sí Pero como Nueva York Hay muchas Porque de Nueva York Fue que aprendimos Pero se fueron Despirtuando No No papá Que Robertico Haga porquería No quiere decir Ah Ahí yo voy Ah Pero No hay una Está bien Una Pero tenemos que pagar Porque Robertico Haga porquería 4 o 5 al año Pero por quien embarra En el cine completo Por Robertico Porque eso es lo que se promociona Eso es lo que se ve Pero por quien embarra En el cine completo Por Robertico Así mismo No No te lo permito No te lo permito Eso no da 5 minutos de nada Ah Está bien Pero eso Pero hay 19 películas más Bueno pues ese se está ratando Las otras 19 en el caso mismo Bueno Le quita el sentido Pues entonces Te estoy tratando de salvar Y de que vayas a ver Otra última película Me comprometo Me comprometo Claro A por lo menos Asociarme un poco más Tú sabías que hay una plataforma Idéntica a Netflix Que tiene todas las películas dominicanas Sí Pelidón Pelidón Paga 4 dólares al mes Y vas a ver todas las películas que quieras ahí Los dramas buenos Que han ganado premios Esa El hijo No tienes excusa para no ver Ya que la que están en el cine No, no, no Ahora sí Hay esta pelidón 4 dólares Además la podré ver Sin tener filtro La puede ver en HD La puede ver en tu casa La puede ver en tu teléfono En tu tableta En tu televisión En tu Smart TV Donde tú quieras En Roku Acabamos de entrar a Roku Ah, pero ya que importante Sí Esos son los logros del cine dominicano En Blu Max Nosotros estamos en toda la plataforma Stick Fire En Amazon Fire En Apple TV En todas Eso es lo interesante En el mundo entero No hay excusa para no ver buenas películas Vamos a empezar a apoyar Deja que no vertigo a su porquería Pero Dios santo Pero déjalo que le haga Porque eso es valioso Pero Dios mío Él le da trabajo a gente Sí, sí, sí Eso es parte del industria No da trabajo a nosotros también Eso es parte del industria Pero él no te está obligando A ir a ver su película No Pero no Él no te obliga A ir a ver su película No Él fiera su película Y tú miras para otro lado Y tú busca la película Que te gusta Deja que le haga su porquería Porque va a ir gente que la ve Ah, sí Y salen Ya tú sabes Emocionados Es parte de la industria Mira, vamos nosotros ahora a ver Este Espacio que se creó Para Yo nunca he ido Uno pararse ahí Y ver el mar Vamos a acercarnos un poco Yo nunca he ido A seguirlo contemplando Porque de verdad Que hoy está Un día perfecto Bueno, mi hermano Eso es Eso es vida Vamos allá Dime a ver ¿Todo bien? ¿Qué fue? ¿Que se le quedó la llave dentro? Ah, pero con eso se abre de una vez ¿Te atracaron? Se llevaron todas las llaves Y no había policía No había nada aquí ¿Eh? No había nada ¿Pero fue a quien te atracaron? Sí ¿Anoche? Ajá Ya tú sabes Imagínate tú Bueno Esa época ya se fue Alfonso La época de amanecer en el malecón Eso no existe La libertad que uno tenía Eso no existe El sobrecito del malecón Ya no se puede Eso no existe Ni que vámonos para el malecón A ver Subir No 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 Por lo menos Podemos prohibir elegeados Nosotros Yo sí me disfruté de eso Y me he disfrutado A mi país mucho Y me lo quiero seguir disfrutando Pero con este grupo de Gangsters No se puede Hay que hacer un llamado de atención Yo estoy de acuerdo contigo En que tenemos que hacer Un llamado de atención En que las cosas no pueden seguir así Oye Y si otro país Parecido a nosotros Lo han logrado Lo están logrando Mira Colombia Mira Singapur Singapur era El excremento de Asia De Asia El excremento Hay que saber de eso Es más lo votaron Y le dijeron No hay un país de ustedes Hay un país de ustedes Ustedes no sirven Para nada Mira Mira eso Mira eso Mira La basura recogida Pero escondida Y esta zona Mira Esto debería de estar Esto debería de estar Mira Mira cómo está la hierba No hay No hay Ya se robaron Los cuartos Que se iban a robar Pero mira El malecón Hacia afuera El que cruza Muy bien Te desmonta Inseguridad ¿Cuántas veces han cambiado Eso 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 es De cemento Eso es lo que dejan Y la acera Y la acera La han hecho Todo el que llega La hace El primer presupuesto Justificado Lo primero que hacen Los síndicos Es cambiar eso Los alcaldes Pero mira La alcaldía Habla de que el malecón Está bonito ¿El malecón de qué? Pero Mira Mira cómo está esa hierba Enfócala ahí ¿El malecón está aquí? Mira Mira esa gente Ay papá Si nunca falta un loco Nunca había venido Mira Mira Vamos a disfrutar Desde aquí Miren esa vista ¿Eh? Paz y precioso Mírense acá Tan mal manejado Coño La verdad que Impresionante Yo que pensé Que esto lo habían hecho Para cuando Ya la desesperación No sacara todo Para que nos tiráramos Todo por ahí Tuviéramos todo un espacio Donde tiráramos Para que nos hundiáramos Todo por ahí Sí Vamos a tener que hundiarnos Un día De eso que está Yo dije Nos están preparando De eso que está De que nos hundiamos Todos por ahí Pero primero Nos vamos a hundiar A ellas Bueno Hay que ahogar Dos o tres Hay que ahogar Dos o tres Hay que ahogarlo Aunque sea dentro De nuestro concepto Tenemos que hacerlo País a la deriva El símbolo de La paz País a la deriva Es que se llama Esto Un país A lo que coja mi bono A lo que otro quiere Sí Y me robé Sí Me robé mil millones ¿Y qué? Con esa prepotencia Y que Y cuando tú vas a agarrar Y lo metes preso Entonces de una vez Le dan ataques al corazón Y esto es un abuso Pero tú dijiste algo Pero tú dijiste algo Que tiene que ser tomado en cuenta Los hijos ¿Cómo justificarlo a los hijos? No puede Todavía uno está Hecho en la generación De los que cree que tiene que darle cuenta a los hijos Porque ellos van a preguntar Hay un día que van a preguntar Siempre yo dije Tiene que haber uno que diga Que ellos crecen Pero ven acá Lo que dicen Esto era un ladronazo Pero ven acá Mira esto Mira esto Y mira aquello Y por qué tenemos nosotros también Que sufrir esa condena Bueno Ya tú estás viendo aquí El caso de Ramfis Lo quieren condenar por lo del abuelo Oye Segunda generación Sí No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero sin embargo Los problemas de él no son esos No Sin embargo Nuestra sociedad Algunas veces Trata de confundir esos elementos Entonces A los actuales Que están ahí Y que tienen los hijos A esos no No Pero él Él tiene que explicar Varias cosas Sí Número uno Si va a renunciar a la ciudadanía Porque Por lo menos Alguna de las malditas leyes De nosotros Tienen que cumplir Aunque él dice que Él desde el 2002 Ya cumplió con ese requisito Él renunció a la ciudadanía americana No, no Porque el país permite La doble ciudadanía Sí, pero no para un presidente Ah Esa es la parte En cuestión Que él tiene que revisar No, no Un presidente no puede tener Tú no puedes tener Un presidente dominicano Con una nacionalidad De otro país Que se pueda ir El momento que quieras ¿Qué pasó? Dile a los gringos Que elijan un presidente Con doble nacionalidad Que ya los dominicanos Que están allá Que para allá Que para allá Del senado Pues dile a ellos Entonces el problema No es Trujillo El problema no es ese apellido El problema es que Hay cosas que él tiene que explicar Y él tiene que decir Como que la va a hacer El sentido Y que no somos Un grupo de idiotas ¿Me entiendes? Pues ya estamos hartos De un grupo de lumpen Entonces usted tiene que explicar No, y nosotros Como sociedad Construir una realidad Construir una realidad Ahora, el día que yo Venga a ese señor Venga a este mismo sitio Y tira ese pasaporte Gringo por ahí Se ganó la confianza Ya, ya Vamos a juntarnos Hablar Pero tiene que Jondear el pasaporte Por ahí ¿Entendiste? Y eso Que estamos Elegimos a Rafa Y no sé por qué No, no Podemos elegir otros Que están peor que No, porque en el caso de él Es importante mencionarlo Y hablar de él Porque es lo que ha venido Con la novedad Por eso Cuando yo la hice Mi candidatura ¿Qué fue lo primero Que yo entregué? Declaración de bienes ¿Dónde está La de todo el candidato? Pero declaración de bienes De lo que tengo Ok ¿Tú lo has hecho A nivel impositivo? De lo que tengo Claro Pero por eso Esa es una de las vainas Que estoy harto De pagar impuestos Y ahora me quieren volver Me quieren volver a cobrar impuestos Porque ya yo pagué impuestos Así Para una supuesta amnistía Entonces un beneficio A los que nunca han cumplido Entonces yo dije Lo que tengo Ya Díganme también ustedes Esa es la realidad Díganme que es lo que tienen ¿Por qué no declaran? No he visto el primero Que salga A declarar ¿Dónde hay uno que declaró? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? 2.800 millones Coño, qué pechudo ¿Cuántos salarios mínimos hay ahí? Coño, qué pechudo Yo no sabía ni hablar No Área de educación Y pues no sabe ni hablar Que está guapo Porque él quiere ser ministro de educación Él no quiere ser diputado No sabe ni hablar Y lo pone de representante De una cámara De la cámara de diputados Por eso La falta de credibilidad Hoy De la clase política No se puede confiar Por elementos así Para que tú veas Como tú dices Uno malo Te daña la imagen De nosotros El problema No es ese señor No, no Es una composición Ellos Tenemos un Tenemos todo un gobierno 20 años En gobierno Gente como esa O sea Es muy evidente Somos tan cobardes Cobardes Que permitimos Yo digo que cómplices Cobardes Y cómplices también Cobardes Aquí hay mucha complicidad Dominicano lo que Si hay una cosa Que el dominicano Se inventó Y funciona a la perfección ¿Sabes lo que es? Hablar pluma de buro Decir mucho Y hacer nada Hablar mucho Plepla Y no hacer nada Tú ves las esquinas llenas De gente hablando Mira esos camiones En el malecón ¿Esto ya está prohibido? No, supuestamente Está prohibido ¿Qué es lo que va a estar prohibido? Hasta la Máximo Gómez ¿Qué es lo que va a estar prohibido? ¿Pero cómo que está la Máximo Gómez? ¿Para qué hicieron una circunvalación Que rodea la ciudad? Para salir de Jainan Y que se vayan por ahí Para las Américas Para satisfacer O se vayan para Santiago Para satisfacer ellos ¿Qué hacen esos camiones ahí? El destorno Si no me hablen vaina a mí Bueno Alfonso La verdad que En media mañana Acabo yo con su camión En el malecón Oye, en media mañana Es un tema de decisión En media mañana Es un tema de decisión Acabo con esa mierda Porque al final Ellos tienen sus propios espacios Ya Todo es una mafia Todo es una mafia En este país Todo es una mafia En este país Y tiene que llegar Un día que esa vaina acabe Eso muchacho Que vino ahí anoche Ha pasado bien Que no tiene seguro El dinero De irse a una gran discoteca O un gran restaurant Míralo Abriendo un carro Y lo asaltaron En pleno centro Y entonces En la zarazota Y en la Y en la nuña Un grupo de policía Parando gente Déjame esos documentos Es lo que los compañeros Hacen eso Cuando a mí me paran Yo le digo A mí tú tienes un minuto Para decir lo que vas a decir Lo que menos necesito yo Un agravante De esa categoría Y los delincuentes Haciendo y deshaciendo Esta gente en la nuña En la zarazota Se señalan los camiones ahora Eso lo acabo de ir Media mañana Media mañana Pero sé que el malecón Es un arrabal ¿Cómo tú crees Que tú pudieras En un hotel En el malecón Perdió el sentido Con esos camiones Pasando por el frente Pero ninguno Tiene eso De ahí abajo Para parar esa vaina Con unas mamitas Todito Ninguno Ninguno Ya son candidatos Aquí los camioneros Los sindicatos De choferes Que me vengan a mí Con sindicatos Para que tú veas De donde salió Maduro En Venezuela Que me vengan a mí Con sindicatos Porque tú veas Media mañana Acabo con esa mierda Mira eso Mira porquería Mira Mira estos dos Mira estos dos Esto es un sábado Señores Esto es un sábado Maldita madre Mira, mira, mira El humo que hay Mira Este es el gran malecón De la ciudad De San Domingo Mira, mira, mira Mira qué desorden Mira qué desorden Sábado en la mañana Mira el sol Tú no puedes ni hacer ejercicio Aquí en este malecón La contaminación Entonces te hacen un maldito piso nuevo Y yo no banco nuevo ¿Para qué? Para robarse el maldito dinero El nivel de contaminación Para robarse el maldito dinero No permite que tú hagas ejercicio De nuevo Y si yo le nuevo ¿Para qué? Es el nuevo santo domingo El nuevo malecón No sé, pero prende ahí Prende ese aire a todo Uno le dice malo Sí, pero no deberíamos No deberíamos No Si esta vaina del maldito Le coge toda pena Toda pibro Pena, 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 pena Un sitio Le salió más caro que el motel Un sitio donde Deberían de haber Grandes restaurantes Grandes Zonas peatonales Restaurantes Hoteles Once en Mara Y seguridad Seguridad Iluminación Plonera Es un camión Entra de otro Un camión detrás de otro Y ningún alcalde hace nada Ninguno Ninguno Son postalitas No me hablen porquería Son postalitas Ninguno hace nada Ni tiene El valor De hacer nada Eso es lo que les gusta hacer Cemento Ahí hay que estar el billete Imagínate Se ofenden Cuando uno dice Que lo que están es ¿Cómo tú te parás Donde estás jugando Mariquita Oye Nosotros que somos Un grupo entero Camarógrafo y de todo Nos bajamos A estos puentes flotantes ¿Qué hemos visto Nosotros En lo que nos Apiamos Basura Uno Que lo asaltaron Anoche Que estaba arreglando El carro La vaina llena de basura Un loco en cuero Un loco en cuero Que durmió ahí ¿Para qué tú haces Esa vaina? Y mucha hierba O sea No hay higiene No hay limpieza Y los grandes señores Llegan en helicóptero Todavía funciona El helicóptero Del hotel Los grandes señores Llegan en helicóptero La realeza Vivimos en una etapa Difícil Pero este pueblo Estás alto ya Sí Este pueblo Dijo ya A mí no me vayan Hablando mierda De buen hogar No Y de tarjetita De 700 pesos Yo no escribo Mis hijos Con eso ¿Entendiste? No Pero ese es el daño Pero ya Eso funciona Eso funciona por un ciclo Eso funciona por un ciclo Tú agarras la pobreza Extrema Tú agarras la miseria Y tú le das un chín de pan Eso funciona por Cuatro años Ocho años Pero llega un momento Que cuando tú vuelves Con el pancito Te van a decir Papá Tengo un año Y tú no me habías dado nada Vienes otra vez con el pancito No pero Mira Eso A lo que tiene que motivar Es A despertar A aquellos que no participaban En las elecciones Que somos los que estamos pagando Las cuentas Alfonso Porque no es mucho nada No es mucho nada Sentado hablando No Aquí En todas las esquinas Para mí se acabó esa etapa Sentado hablando mierda Eso es lo importante Yo me tiré a esta vaina No lo llego Bueno Entonces ¿Sabe qué? Cómanse su gobierno Y su ladrón Con yuca No pero estás creando conciencia Estás despertando A mucha gente Que se quiso quedar En su zona de confort Así es muy fácil Pero que se vive quejando De que no le da el dinero Así es muy fácil Y sobre todo Que lo están desplazando De todo Que están estafando Y desplazándolo A que hay gente Que hoy se sienten mal Cuando Esos nuevos Niños Mimados Pueden jugar polo Y ellos no Ellos han tenido que retirarse Del polo ¿Verdad? Y dicen Pero ven acá ¿Y qué está pasando? Por Dios Se empieza por ahí Se empieza por ahí Señores Algo muy sencillo Las huelgas ¿Dónde se aplicaban siempre? En los barrios Periféricos ¿Tú te imaginabas? ¿Tú te imaginabas ¿Tú te imaginabas El labral Lincoln Con Kennedy Con Gómez Ahí quemando En la Gómez El labral Lincoln Le mando a Gómez Que camando a Gómez Y entonces Dime Porque los pueblos Depienden Este es un pueblo Con un sueño enorme Pero eso no es Que nos despierta Es que están llegando Hacia acá Que están despertando Porque parece Que le dieron Una droga En el 66 de pueblo Para quedarse ahí Plantado A ser violado Maltratado Robado Humillado Pero tiene que despertar En un momento Y si no despierta ¿Sabe qué? Se lo merecen Se lo merecen ¿Qué es lo que a uno le duele? Pensar que Nos merecemos eso Yo no me lo merezco Ni yo me lo voy a dar Yo hablo en plural Porque hablo Involucrándonos todos Porque lamentablemente Uno solo No puede hacerlo No, no, no Y si no Si no logramos una unión Y si no logramos Un bloque Y si no logramos Unir fuerza No vamos a ver Pero hay que revisar Ese bloque También Porque dentro de ese bloque Hay gente con el mismo criterio Lo único que quieren es llegar Todo depende Todo depende Yo soy de lo que Yo siento que la sociedad Yo soy de lo que creo Que bueno A una persona Que a lo mejor Tiene su colita O que metió su patita Hay que perdonarlo Pero si metiste la pata A 20 años No me venga A pedir perdón Bueno Ya son me metido De pata Pero yo creo Que hay un grupo De gente aquí Que si tiene valores De varios partidos Sí De muchos partidos De todos En todos los partidos Hay gente buena Y hay equivocados Muy pocos Pero los hay Pero los hay Muy pocos Contado con la mano Empezando por los directivos De la mayoría de los partidos Esos son de los equivocados Porque esos son Partes del sistema Han creado un sistema En contra de la población Y una mafia Y una mafia Eso de participar En elecciones Siendo aliado Nada más Aquí hay gente Que ha hecho tanto daño Que yo no sé Cómo es que ellos creen Que yendo a misa Los domingos Cuando se mueran Van para el cielo Están pidiendo desde ahora Perdón Yo no entiendo Cómo es que hay gente Estar en silencio Burda Y le ha hecho tanto daño A este país Y no entienden Que se van a morir Y la van a tener que pagar Lamentablemente Pero no tienen ese nivel El dinero Y la corrupción Los pone loco Pero aquí hay gente Se puede hacer un bloque Se puede hacer un buen bloque Se debe de hacer ese bloque Es obligatorio hacerlo Y demostrar que se pueden hacer primaria De verdad Entre más de dos gente Una primaria Como se hace en Estados Unidos 18 candidatos a la presidencia Y hacen una primaria Y queda uno Pero es que No nos gusta la democracia No Hablamos de democracia No nos gusta No somos demócratas No Yo formé mi partido Yo formé mi partido Para algo Porque yo lo formé Yo tengo que ser candidato Mi hermano Pero usted Usted no ha pasado de un punto Pero Mire Es algo tan simple En el béisbol Yo soy aquilucho Pero Nos ponemos alguna vez De manera tal Que queremos ir solo al play Nadie quiere aceptar Que el otro sea liceísta O que sea escogidista Entonces ¿Por qué? Porque tenemos una mala concepción Es un tema Como que va más allá No toleramos No aceptamos La diferencia Sí Pero en política es peor En política es peor Pero en política Somos sectarios Son tribus Diferentes tribus Y lo que yo hago Está bien hecho Lo que tú haces Está mal hecho Aunque esté bien Y yo sí sé Cómo es Bueno papá Pero tú tienes que demostrar Que tú sabes cómo es Tienes que sacarme Más de un uno Mira Eduardo Estrella O vamos juntarnos Eduardo Estrella Es un hombre Que refleja Por su Conducta Un hombre de experiencia En el estado Que no salió Manchado Su conducta personal De su manejo familiar Y su cosa O sea Es un hombre Con todas las cualidades Para ser un Muy válido Para una coalición ¿Verdad que sí? Sin embargo Nosotros mismos Que su publicita Lo deje en su casa Y que le dicen Los anuncios De fulano Mira que caro Está el pollo Que dejen el Que se inventó En su casa Pero oye Pero somos tal Que a la hora De tomar una decisión Entonces decimos Que no hay candidatos Bueno Claro que lo hay Lo hay Pero también nosotros Somos Como que nos dejamos Arrastrar de la corriente Claro que lo hay Y somos culpables Lo que pasa es que No tenemos la capacidad Hasta ahora Yo espero que lo logremos Para el 20 En juntarnos un grupo Un Eduardo Estrella Un Aminú Un Guillermo Un Luis de Can Un Ito Guisonó Te menciono mucha gente Vamos a una primaria Entre nosotros A ver quien Que tiene más votos Vamos a una primaria El que ganó Ganó El que ganó Ganó Porque tenemos que demostrar A esta gente Que no somos Que no somos más de los mismos Esa es la diferencia Ya Y tú lo has dicho ahí La propuesta está hecha Vamos a ver Y yo lo estoy llamando todito Yo lo estoy llamando todos Y de esos 26 partidos Falta muchísimo Que yo no he llamado Porque yo no sabía Que eran 26 No sabía que había tanto 26 y te salen 18 Con la cara de Danilo En la selección Buscando preventa Buscando Entonces Es una pena Así no se puede No, no Es una pena Lamentablemente Tanta porquería Que hablaron Yo no me voy a releír Yo nada más quiero cuatro años Los llevo en el corazón Yo quiero saber En cuál corazón Era que nos llevaban Nosotros los dominicales Los llevo en el corazón ¿Te acuerdas de esa línea? Esa frase Esa frase Frase maldita Para la historia Para la historia Los llevo en el corazón Los llevo en el corazón Yo quisiera saber En el corazón De qué De cuál parte de tu cuerpo Que tú llevas No llevas en el corazón La verdad Es horroroso Por esto lo dijo Me gusta el carguito Pero estuvo ahí Tampoco que sonar Por eso te digo Desde que se llega al cargo Se transforma Defender a los amigotes Que le hicieron fracasar Defender a los Miguel Vargas Los grandes enemigos de hoy De hoy Los grandes enemigos de hoy Hombre bueno Hombre noble De gran corazón Un gran Un gran gerente De todo lo que tiene que ver Con agricultura Como lo hizo En el gobierno Antes de Guzmán Sí Pero oye Y un hombre Pero llega a ser presidente Y hace más de lo mismo Socialmente Su familia Una familia ejemplar Sí, claro Sin embargo Que no necesitan eso Para nada Tú no has visto Ningún escándalo Yo lo que no entiendo Es por qué Cuando llegan No No hacen Lo que tienen Que es lo que sucede Que lo obliga A cambiar Yo no entiendo Yo no entiendo Por qué Que no pueden hacer Lo que tienen que hacer Porque no pueden agarrarte Para ir Por ponerlo de cabeza Arrancarlo de raíz Ponerlo de cabeza Y cambiarte Para ir De verdad No Vamos a hacerlo Mis logros Vamos a numerarlo Vale maldito labro El país Igualito Hace 50 años Se sigue el problema Energético Mismo porquería No han hecho nada Aquí Las necesidades básicas Son las mismas Ninguna Podemos decir Que se ha eliminado Y todos los días Cuestan más Que es lo peor Ninguno puede venir A prometer nada Que van a hacer nada Ya usted tuvo ahí No hizo nada Ninguno de los anteriores Sirve ¿Me entendiste? Totalmente Ninguno de los anteriores Sirve Que lo que estamos Nuevo Servimos No yo no sé A lo mejor yo soy Otro ladronazo Por eso yo digo A lo mejor yo soy Peor que ellos La sociedad Tiene que Por lo menos existe Por lo menos existe la duda Por lo menos la duda De que yo soy un ladronazo Para mí ¿Qué tanto te vas a llevar Que te vaya a transformar? Ya no queda nada No queda Ahí no queda nada Pero en el caso tuyo Ahí no queda nada ¿Para dónde? Ah, no es que lo voy a hacer Tú y velo claro Que lo voy a hacer Viva en lo claro Para que se ¿Qué lo voy a hacer? ¿Sabes? Que por lo menos para eso No es que tú necesitas Yo lo que quiero Que el pueblo Se recuerde de esa frase Ninguno de los anteriores Sirve Ninguno de los anteriores Porque ya usted estuvo ahí Y no hizo nada Entonces no me venga con cuentos Ninguno de los anteriores Sirve Y de lo que estamos nuevos Puede que seamos peores que ellos Pero Hay que probar Pero por lo menos existe la duda A lo mejor esto que está en ahora Es un chivito alto Nosotros Nosotros somos los reales ladrones Yo te voy a decir algo Los reales gángster Tú lo estás diciendo Pero por lo menos existe la duda Tú lo estás diciendo Yo te voy a ir a la derecha Cuando subamos para acá Sí, yo sé Oye Tú lo estás diciendo Pero así ha sucedido Porque Cuando mencionamos al inicio Al doctor Balaguer De Es por eso Claro Porque Cuántas cosas No se nos dijo Y nosotros Tenemos como historia Negativa De la gestión del doctor Balaguer Y hoy eso ha quedado Como que no pasó nada Hoy son referentes positivos Sí, sí Nosotros hemos caído tan bajo Nosotros no hemos caído tan bajo Que las cosas que se hicieron en los 12 años No asombran a nadie No asombran a nadie Son conductas normal ya No, 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 no No asombran a nadie Son totalmente válidas Un tanto difícil Para que él decía Para que él decía Rógate el día El día legal La mordida ¿Por dónde andamos? El 30 Cuando es una gracia No, 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 no El 30 no Porque la obra está sobrevaluada Por lo menos 5 veces Entonces no es el 30 Es el 200% Mira todo su edificio Eso va a la guerra Y mira la de donde están Como el primer guándulo Te digo que Oigo, es un diferente obligado Mira, mira, mira Grandes apartamentos son esos Son como las obras de Trudillo Lo que pasa es que quedan pocas ya Uno no se acuerda con las obras de Trudillo No, ven acá Pero ven acá Pero ven acá A cualquier infraestructura Desde el Teatro Nacional Al Eso fue para que En la plaza O sea, tú te vas a lo que eran Las viviendas De ellos, ¿verdad? Vete a APEC Como universidad Sí, claro Vete a lo que es La cancillería Sí O sea, buscate Las viviendas Las viviendas de ellos Sí, sí, sí Qué pueblo 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 más sumiso Qué pueblo más sumiso Lleno de cobardes Qué pueblo más sumiso Cuánto pendejo Habitan en esta nación El listado es largo En ejercicio Impresionante Pero nada Yo estoy haciendo mi parte No lo logro Bye bye Sí, pero estás haciendo mucho Porque estás haciendo el despertar Me dice un compañero Alfonso El cornetazo Que tú ha dado Me gustó esa expresión No levantó a todito De la Oye De ese letargo Que estábamos Eso es Nadie quería dar el paso O sea, nadie se identificaba Con nada Yo particularmente Lo que te puedo decir Es Que lo con Siga Buscando Ese Nivel de conciencia De grupo Que tú quieres Tiene 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 Yo estoy haciendo Una trinitaria Está funcionando muy bien Ya llevamos casi 60 comandos de compañía Hecho por trinitaria Yo no conozco ninguno De los cabezas De comandos de compañía No lo conozco ¿Y las redes? Con las redes Con las redes sociales Con las redes Eso permite el compromiso Y se está haciendo Se está haciendo Un trabajo trinitario enorme Y Y de repente Cuando tú viene a ver Eso se ha desplazado Para Para poder ganar Unas elecciones Pero solo no Yo necesito Que vengan Que vengan Los cuatro gatos Que tiene menudo Y los cinco gatos Que tiene el otro Y los tres gatos Que tiene este Y los de Guillermo Y los deitos Y los deitos Y los deitos Y los deitos Lo único que tiene que dejar Es el ego Juntarnos Todos Tienen que ir en común A buscar un objetivo Y hacer una primaria Y el que ganó Ese apoyamos Todos juntos Porque solo No vamos Para ningún lado Solo no va a goer Ni el cinco Para que la junta Para mantener el partido O el uno Para mantener el partido Porque el cinco Para distribuir Sí, porque eso Lo variaron Eso lo variaron Sí, eso lo variaron El pastel Eso lo variase El pastel Sí, sí, sí Yo no estoy de acuerdo Con que los partidos Eso fueron ahí Al congreso Huyendo Y cambiaron No, 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 no Vamos a hacer una cosa De cinco Para arriba Hasta todo el mundo Igual Se ha creado Complicidad De todos los partidos De la vuelta En un aquí Del cinco por ciento Para arriba Del cinco por ciento Para arriba A todo el mundo Le dan igual O sea que al PRD Y al PLD Le dan Lo mismo Que le dan El reformista Que sale un cuatro Un cinco Hay cuatro grandes ya Para el cinco Hay cuatro Sí, para repetir Y nosotros Para repetir Para repetir Dame lo mismo Dame lo mismo Y cuando tú Ve a la gente Pidiendo en la calle Y todo el mundo Cree que tiene que dar Exactamente Porque Está todo el mundo En dame lo mismo Bueno En el caso Nosotros decimos Vamos 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 a seguir esperando Y a seguir haciendo Lo que tenemos que hacer Yo lo que te puedo decir Una cosa Y yo sé que ya estamos Finalizando Y le quiero decir A este pueblo Que no se equivoquen Conmigo No pongan ahí Para que ustedes vean Que le voy a arreglar Este país En cuatro años En uno En uno Ya andamos caminando bien En un año Ya andamos caminando bien Así que se prepare Todo el que tenga Fortuna Que no pueda Justificar Que se prepare Que se prepare Porque la deuda externa Los miles y miles De millones De dólares Que han cogido Prestado esta gente Lo van a pagar Ellos mismos Con sus fortunas Ellos mismos Lo van a pagar Porque no soy yo Que lo van a pagar Que no griten Misericordia Que no han tenido Misericordia En este pueblo Y si no llego Para mi casa Se impone la frase De que no griten Como mujeres Lo que no supieron Defender Como hombres Me voy para mi casa Gracias papá Gracias papá Un placer Un placer Un abrazo Siempre Claro que sí papá Gracias Tú vuelen siempre Ruego de los ángeles Pero la verdad que Interesante escuchar A Alfonso Porque Un lenguaje muy propio Muy Dominicano Directo O sea No con conceptos No desarrollando conceptos Sino Diciendo lo que la gente Quiere escuchar Yo creo que Reafirmo Lo de que él no es político De formación Pero sí Lo de que su discurso Y sus expresiones Son un ente de motivación Le va a abrir El oído A mucha gente Y sobre todo Que él está consciente Y claro De lo que significa Participar en unas elecciones En nuestro país Y cómo se comporta El electorado dominicano Aunque Él ahí me señaló De que Yo estoy ya Afectado Por Personas que Supuestamente Son de los más Destacados En el cine Ah cuando mencionó A Robertico Que porque Robertico Haga tal cosa Que porque Robertico Haga cine malo Yo no tengo que Coger y generalizar Y pensar que Todos son los mismos Y ahí él tiene razón Ahí él tiene razón Así que Vamos 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 a esperar Que todos También al igual que nosotros Estemos Contentos Porque finalizamos Pero Que también Le demos ese voto De confianza Al tiempo Para llegar a una determinación Así que Don Ángel Vamos Vamos Nos vemos Gracias por ver el video.